Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal Hablando con Marielis. Mi nombre es Marielis, por si no me conocen. Y bueno chicas, en esta ocasión les quiero compartir las compritas que estuve realizando en la tienda del dólar general utilizando cupones digitales y utilicé cupones de papel también. Si usted no desea realizar estas compras, las puede realizar también el día sábado utilizando el cupón de GATTA25 y se te encuentran $5. Y si aún no has descargado esta aplicación del dólar general, se las recomiendo que la bajen porque tiene muy buenos cupones digitales que podemos utilizar en la tienda del dólar general. Así que voy a comenzar mostrándoles los productos que estuve obteniendo completamente gratis. Así que los primeros productos fueron estos de la marca Suave. Hay una promoción que dice cuando gastas $6 en estos productos se descuenta automáticamente $2. Eso es un cupón de la tienda. Ese cupón no está en la aplicación. Así que yo escogí tres productos. Están a $2 cada uno por los tres. Se me hizo un total de $6. Se descuenta el cupón automáticamente de $2. Haciendo mi total de $4. Pero en la aplicación del dólar general tenemos un cupón de $1 de descuento para un producto. Y también tenemos otro cupón de $3 de descuento para dos. Así que haciendo mi total completamente gratis. Yo no pagué absolutamente nada ni taxes. Yo pagué por esta transacción. Les voy a estar mostrando por aquí el recibo. Mi total de ahorro fue de $6. No pagué ni taxes ni nada. Espero que se pueda ver el video porque a veces salen borrosos estos recibos. Y adicional a eso la aplicación de Checo 51. Si usted no ha bajado esa aplicación en la cajita de descripción le voy a dejar el link para que la bajen. Cuando usted retrata su recibo de compra. La aplicación está regresando $2. O sea a mí me regresó $2 por un producto. Así que ahí está. Esa fue la primera compra que me quedó completamente gratis. También les voy a estar mostrando estos productos que están escaneando a solamente un centavo. Un centavo están escaneando estos productos en la aplicación del dólar general. Cuando sale la pantalla de inicio. La parte de arriba sale un código de barra. Usted le pica y sale como para escanear el artículo. Usted lo escanea y ahí le sale el precio. Y abajito le sale si tiene cupón el producto. Para esta yo tenía un cupón de $0.55 para este producto. Para uno. Así que utilice ese cupón. Como este producto cuesta un centavo. Los $0.54 que le sobran a ese cupón se va a ir para otro producto. En mi tienda yo encontré solamente dos. Y estos productos están en el área donde ponen todas las cosas de clearance. No están donde usualmente ponen estos productos. Así que yo solamente encontré dos. A un centavo cada uno a un chavito prieto. De su precio en especial era de $4.45. Y como les dije tenía un cupón en la aplicación de dólar general. Yo estuve comprando estos Tais. Estos están a $2.95. Y tenemos un cupón en la aplicación de $2. Le voy a poner las imágenes por aquí de los cupones que les estoy hablando. Y este producto nos queda a tan solo $0.95 después del cupón de la aplicación. Pero como los $0.54 que me sobró de este producto. Se fue para el Tais. Así que por estos tres productos yo pagué un total de $0.42. Por aquí les voy a estar mostrando los dos productos que escanearon a $0.01. El Tais. Y yo pagué solamente $0.42 por estos tres productos. Perdón. Entonces estos otros productos también los estuve comprando. Pero yo se los mostré en mi cuenta de Instagram. Que si no me siguen, síganme en Instagram. Que también estoy como ahorrando con Marielis. Estos productos a mí también me quedaron completamente gratis. Estos productos son en estos de el Tres M. Estos productos están en especial a $4 cada uno. Y cuando gastamos $8 automáticamente también se descuentan $2. Ahí está. Y yo utilicé un cupón de papel que vinieron en los libritos de esta semana en el Unilever. Así que utilicé este cupón de $5 de descuento en dos. Ahí está. También en esta transacción yo estuve comprando estos navajas de la marca BIC. Estas están a $3.30. Pero tenemos un cupón de $4 en la aplicación. Así que como les dije, el restante, los 70 centavos que restan de este producto. Se van a ir a otro producto. Así que se fueron para estos productos. Y por eso yo pagué solamente $0.30 por estos tres productos. Que serían el shampoo y el condition. Y las navajas. Así que yo pagué $0.30. Mírenlo por aquí. Pero como yo hice esta transacción. Yo la hice el día de ayer. Y la aplicación de Fetch Reward me estuvo regresando $2.280. Que eso equivale a $2.28. Así que esta compra a mí me quedó completamente gratis. Lo malo es que ese reembolso de la aplicación de Fetch Reward ya no está disponible. Eso que lo siento mucho. Otra compra que también hice fue en estas pastas. Esta está a $2.00 en dólar general. Y tenemos también un cupón de $2.00 para ella. Así que este producto también nos queda completamente gratis. Ahí está. Así que esta compra en sí nos queda súper súper bien. Si usted tiene los cupones del Unilever que salieron esta semana en los libros, en los periódicos. Estos productos nos quedan súper súper bien. Aunque no tengamos el reembolso de Fetch Reward. O sea que está súper súper bien. Y también esta compra también la podemos realizar el día sábado. Así que esas fueron mis compras el día de hoy. El día de ayer y hoy en la tienda de el dólar general. Espero que ustedes también aprovechen estas especiales. Y también el día sábado como que les voy a estar compartiendo mi compra de el dólar general. Utilizando cupones digitales solamente con $10.00. Así que eso sería todo por mi videito de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.